Hola a todos soy Anabel Ávila y este es mi canal de salud y fitness. Hoy te traigo una receta para hacer un batido con frutas y con proteína. En este caso vamos a necesitar una medida de tu proteína habitual, yo tomo mi proteína BIC, en este caso he escogido el sabor de vainilla con nueces de macadamia porque es el que mejor le va a esta receta, un vaso de leche desnatada, yo he escogido además sin lactosa porque es bastante líquida y así no me queda muy espeso el batido, una banana pequeña o a lo mejor si es muy grande con media tenemos bastante y un cuarto de piña, venga vamos a por ello. Bueno pues básicamente vamos a preparar la fruta y la vamos a poner en el vaso de una batidora. cogemos una medida de proteínas. Y ahora ya que tenemos todos los ingredientes ya simplemente a batir todo bien y ya está. Con las medidas que hemos utilizado yo creo que puedes compartir el batido con alguien. Vamos a servir y nada, ahora ya a disfrutar. Esto es una combinación de frutas y de sabor de proteína que sé que funciona pero con esta idea podéis hacer prácticamente cualquier tipo de combinación con otras frutas y con otros sabores de proteína. Espero que os haya gustado, nos vemos muy pronto chicos en el próximo vídeo. ¡Gracias!